Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Esteban Paredes fue figura en el triunfo de Colo-Colo, ronda su nombre en torno a la selección, la próxima nómina, Copa América, los desafíos de San Paoli. Hay un tigre en quiso, alguna vez hay un tigre en quiso. Un zorro, un zorro y un egipcio, no sé cuál prefiere, Víctor. El zorro, sin duda. Yo estoy, como dice el trovador, estoy disfrutando mi momento. Pero tú nunca habías estado entre los cuatro quiceros. No, por eso estoy, de verdad estoy disfrutando mi momento. Es tu día. Muy bien. El tigre... ¿Vienes a sacarme una selfie yo con los quiceros? Sí, hay que sacarse. Pero sin bastón, por favor. No, no, no. Saque el bastón de la selfie. Sin selfie holders. Los bastones quedan afuera. Ahora, lo interesante del informe del tigre es que él habló con uno que es más grande que Quis. Que no, a ver, a ver, para. Más capo que Quis. No, no, no. ¿Puede ser o no? El matador. Ah. Sí, tiene razón. Y yo creo que el matador le gusta a Quis. Palabra autorizada, matador. Le gusta ver. Más grande de todo. Oye, lo mejor es que Marcelo Salas llegó a La Moneda hoy para estar en una reunión donde acercó al gobierno un proyecto para visitar y hacer clínicas deportivas en toda la novena región del país. Si te dicen clínica deportiva y va Marcelo Salas, no hay problema. Va Marcelo Salas. Lo más interesante, que media pregunta fue sobre la clínica deportiva y el resto tenía que ver con el presente, el panorama, el momento de la selección chilena. Palabra autorizada, el máximo goleador de la historia de la selección chilena, Marcelo Salas. Y esto es lo primero cuando fue consultado sobre la opción de Paredes, un Paredes que hablaba con Herman en México, que de alguna manera abría la puerta para volver a la selección después de que no tuvo minutos en la última Copa del Mundo de Brasil. Y esto también señalaba en el arranque de la conversación Marcelo Salas hoy en La Moneda acerca de lo que hoy todos hablan y que tiene que ver con si Paredes estará o no en la Copa América. Yo tengo bastante más pelo que San Paolo y yo creo que San Paolo hay que preguntarle el tema de Esteban. Yo por lo que he escuchado y he sabido, Esteban tiene más o menos definido ese punto en el plano futbolístico creo que condiciones tiene, pero ya después depende de San Paolo y de cada jugador si va o no a la selección. Salas se deja en claro y claro, bien sabemos que Sánchez es fijo en la oncena, para muchos debería venir un poquito más de atrás, hay todo un tema con respecto a si nosotros hablamos tanto del centro delantero y si San Paolo no los ocupa, porque bien sabemos que él juega con Vargas y habitualmente con Alexis Sánchez. Hoy el máximo anotador en este momento del fútbol chileno en el extranjero es Ángelo Enríquez. Sí señor. Porque ayer superó a Alexis, ya tiene veintiún goles, dos en la liga de Groacia, seis en Copa Local, tres en la Europa League en veintiocho partidos. Qué buen registro. Veintiún goles en veintiocho partidos. Como los Kis también. Se le abrió el arco, pero ¿sabes qué? Está bien en el sentido de que en otra liga, en una liga que no es la liga intermedia me parece, que estaba dando bote. Pero pesado. Entonces lo que necesita también, como todos los jugadores y en caso de lo particular de los jugadores jóvenes, es pasar por estación intermedia. El salto de la U a la filial o al equipo reserva o lo que sea del United es demasiado grande para cualquier jugador. A mí me parece un jugador fantástico. No sé si está en la órbita de San Paolo ni de cerca, pero me parece un jugador de altísimo nivel. Marcelo Salas dice que el problema es que nosotros estamos hablando de las variantes. De si vuelve Paredes, si Paredes quiere ir, si estará o no estará Pinilla, que no juega siempre 90 minutos habitualmente, que ahora se lesionó Vargas, que no convoca Ángelo Enríquez, que no estuvo el Nico Castillo y que no estará porque se encuentra lesionado. Ese es el problema, que el 9 hoy, a diferencia de otras selecciones sudamericanas, no está decidido en esta selección. No hay un gran nombre que todos digan, ese debe ser. Por eso todos postulan el regreso de Paredes. Si existiera una persona que pudiera terminar esa sequía, como dices tú, ya estaría. O sea, lo tendríamos muy claro todo. Creo que el problema es ese, que no hay claridad o los jugadores que han estado citados en algunos partidos no han demostrado quizás ser realmente titulares. Pero creo que hay jugadores chilenos que tienen capacidad como para cumplir esa función siempre y cuando el sistema de juego así lo requiera. Ya que tú sabes que también Sampaoli muchas veces no juega con un 9 o no juega con un 10, entonces tal vez para él no es problema. El problema es más para usted o para la gente que escucha o que lee o que ve, más que para el técnico. Capaz que el técnico esté muy tranquilo con lo que tiene. Ya, aquí abre esta declaración del Matador Salas, abre una linda discusión. Lo del 9, el centro delantero, juega con un 9, no juega con un 9. Sí, bueno, siguiendo a Sampaoli en su historia, el tipo tiene un equipo bastante ordenado y definido. O sea, si uno establece lo que podría hacer frente a la Copa América es agarrar el Mundial y extrapolarlo y ponerlo acá. No es de variar mucho. Si está bien Valdivia, va a jugar Valdivia. Si está bien Sánchez con Vargas, va a jugar así. Defíneme bien Valdivia. Físicamente y futbolísticamente bien. Si está en aptas condiciones... Parece que hay un espectro amplio. Bueno, yo estoy interpretando lo que hoy y siempre ha pensado Sampaoli. Y atrás va a jugar con Vidal, con Aránguiz y con Marcelo Díaz. O sea, Isla, Mena, Medel y Jara. Y Bravo en el arco. Yo lo que propongo es tener distintas alternativas. No porque este Paredes, no porque este Canal les va obligatoriamente a sacar a Sánchez y a Vargas y a cambiar su sistema de juego. No. Pero hay momentos donde Chile sí necesita un 9 de referencia. Sí hay momentos donde Chile necesita un delantero que se enganche. Y Paredes y Canales te dan otra cuerda. Es sumar acá. Es sumar. Nosotros sabemos que tenemos 12, 13, 14 jugadores seleccionables de buen nivel. Lo vimos en la gira en Europa. Por lo tanto, estos jugadores que hoy pasan por buen nivel, a mí me parece que necesita Sampaoli abrirse y entender que el espectro no solamente es con Sánchez y con Vargas. Para que los señores tengan toda la información, le acaban de consultar en Radio Agricultura, donde estaba dando una entrevista a Jorge Sampaoli, mientras ustedes se pintan de Kiss y hacen el payaso. Las cosas de serie, lo disfrutamos. En una radio seria, están entrevistando hasta ahora a Jorge Sampaoli. Muy bien, Don Milton. Se le consultó por Esteban Paredes y también se le sumó el caso de Gustavo Canales. Ya sé lo que dijo. ¿Qué dijo? Son jugadores que estamos mirando, que tenemos en la carpeta, que siempre estamos observando. Han sido parte de este grupo. Han sido parte de este grupo, lo de siempre. Parecido, te faltó, han tenido buenos y malos momentos, lo consideramos en su momento. Ya. Bueno, lo mismo. Está de cerca, Guarelo. Como en la vida. Pero está bien, está bien. Está bien lo que dice Juan Cristóbal, una respuesta. Pero lo mismo dijo con Matías Fernández y lo terminó llamando. Lo terminó llamando porque Matías Fernández, bueno. Ahora todos estamos hablando igual de alternativas, ¿no? Porque si uno arma un eventual equipo titular de Chile, teniendo a todos los jugadores en condiciones físicas, a todos, el equipo, si no es el mismo, tiene un cambio. Pero hay un tema con eso del equipo que es el mismo. ¿Cuál? Isla y Mena ya no sorprenden a nadie. No, me refiero a los nombres. No, por eso, por eso. No lo tienen con los nombres, ¿no? Sí, claro, pero yo lo digo con algo preocupante. Un rendimiento es un nombre. Lo digo con algo preocupante. Lo exijo. No, 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 como un piroco. Isla y Mena ya no pasan de meter de cancha porque todos los rivales lo bloquean, ¿ok? Saben que todo pasa por Sánchez. Sánchez hay que tenerlo aisladito. Obligado a gambetearse a siete porque luego Arangui lejos del arco. Lejos. Lo tiran. Le tiran un tipo. No sé si en el mundial bancario le tiró a Schneider a Arangui. Schneider. Bueno, no tocó la pelota, o sea, fue irrelevante. Todos los rivales, los serios, los que estudian, los que miran, los que trabajan, saben cómo juega Chile. Entonces la variable que tiene que buscar Sampaoli no es tanto de nombre, es de funcionamiento. Ahora, el funcionamiento pasa por los nombres. Es imposible que tú pongas una silla y creyendo que te... Bueno, tienes que poner nombres. Paredes te puede dar algo, pero paredes está en el esquema de juego de Sampaoli en este momento o Canales o quien sea. Claro. Me parece que no. Me parece que no. De más, no sé qué, el último partido jugó Sánchez con Vargas o Sánchez solo. No, Sánchez solo. Solo, bueno. ¿Cuántas ocasiones de gol se creó Chile? No, con Brasil. Cero. Dos remates y un tiro libre. No, 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 no. Y en el desarrollo jugó Sánchez solo. Cero. Cero ocasión de gol. Cero. Por eso yo... Con un Brasil que entró a la cancha con cinco titulares menos. No, y cuando jugó en serio fue otra cosa. Yo coincido con Cepo cuando dice que son alternativas. Cuando de repente tenés que jugar de otra cosa. Sí, claro. Tenés que jugar de otra cosa. A veces tenés que jugar a los yazos y a veces tenés que tener la pelota por arriba porque si jugáis de la misma manera, reitero, son los mismos nombres. No se metió ningún otro nombre dentro de los once titulares. Ninguno. Antes que se vaya de este estudio, Tigre, un rol importante en las selecciones menores es el que hoy juega Marcelo Salas. Y que también quiso aclarar, mis queridos tenores. Quiso. Quiseros. Que él no es el presidente de una denominada Comisión de Selecciones Menores, pero que es parte de esa comisión y que apoyó la llegada de Miguel Ponce y Marcelo Peña. Eso lo reconoció hoy Salas. Apoyó con mucha, mucha fuerza. Eso fue muy importante para la elección de esos autónomos. Y que ya se hablaba de ese apoyo días antes de la llegada oficial de Miguel Ponce. Que esperan que hay que modificar. Él la deja picando con respecto a que hay que hacer cambios a raíz de lo que ocurrió en este último proceso y el fracaso de las menores, pero que él apoyó la llegada de Miguel Ponce que tendrá que dirigir al equipo en la Copa del Mundo en nuestro país. Gracias, Tigre. ¿A quién le va a pedir autógrafo? No, voy a ir con la selfie a hacer el recorrido completo. Américo. Ya arranqué con... Américo le pide este. Canela. No, lo mío es con... A la noche. Amar Azul. A noche de la banda. Y la banda conmociona ya hoy.